Pablo Motos vuelve a ser tendencia, y los por haber atizado de nuevo al gobierno de Pedro Sánchez y en general, a la izquierda. En esta ocasión, el presentador de El Hormiguero, mantuvo una interesante conversación con el actor y director Santiago Segura, quien opinó sobre Fernando Grande Maglaska, me parece mal que mienta un ministro, pero igual es de fachas. Ante estas palabras de Santiago Segura, Pablo Motos se refirió a la dictadura de opinión que existe por parte de la izquierda, da miedo hablar de esto, lo cual es un síntoma horrible. Estamos viviendo un nivel de insultos que no solo se ve en el Congreso de los Diputados sino en la vida en general, según dices buenos días, te llaman facha. Ahora mismo cualquier persona que no esté absolutamente de acuerdo con todo lo que dice el gobierno, es facha. O estás con el gobierno o eres un facha, añadió el presentador del programa estrella de Antena 3. No hay ningún término intermedio porque es un insulto que funciona muy bien porque si eres demócrata, te hiere, con lo cual consiguen que te calles, añadió el presentador valenciano. ¿Hay algo menos democrático que no dejar opinar? Se preguntó. Por su parte, Santiago Segura recordó el tuit que escribió días atrás, en el que decía, qué tristeza es a España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extrema derecha fascista o bolcheviques bolivarianos, banderas, himnos, caceroladas, odio fratricida y mal rollo perpetuo. Concordia, entendimiento, armonía. Igual suena anda descafeinado, pero son palabras necesarias. Yo solo quise llamar a la Concordia, y pedí que no nos diéramos de hostias, porque todos vamos en el mismo barco, y me pusieron a parir, explicó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!